Finaliza una etapa muy importante. Finaliza viviendo el momento en vivo. Para mí fue una época de muchas transiciones. Como por ejemplo, recordemos cuando nadie me conocía. Nena, nena. No, no, ¿querés un autógrafo mío? ¿Pero vos quién sos? Salí al cambio y a llamar a la policía. Yo soy como Petro, sí. Qué momento aquel, ¿no? Ese momento que quería que la gente me pidiera autógrafos. Pero después fue como una fase intermedia a medida que me empiecen a conocer. Por ejemplo, recuerdo... Bueno, mamá, sí, sí. Mamá, a ver, espérame un segundo. ¿Puedo ser que vos sos? ¿Te hacés unos videitos? Sí, sí, internet, soy yo. ¿Querés un autógrafo? No, no, no sos tan famoso. Esto nomás tiene más. Pero, si querés te doy lo que... No, gracias. Bueno, mamá, a las 5 voy a estar a casa. Qué momento con esa mujer el día que hablaba con la madre por teléfono y me había dicho eso de que no era tan famoso, ¿no? Pero tengo un recuerdo más reciente, un recuerdo, Laura, momentáneo. Un recuerdo de hace un poquito tiempo. ¡Ay, vos sos una petroces! ¡Ay, sí! Es de los videos, me hace un tuerco. Ajá. ¿Para qué? Para Camila, con amor. Bueno. Con mucho amor. Listo. Y las fans. Es algo como muy solicitados, estos abdominales que siempre me piden que muestre. No, no, esos momentos. La verdad, las fans a full. Las minas a full conmigo. No saben lo que son. No, no, y es una cosa que me pone de loco. Porque una cosa es que a mí me piden un autógrafo. Otra cosa es, no sé, tipo... No sé, soy reconocido. O sea, las fans. ¿Esto, cuánto duraba esto? A ver, basta, chicos. Dos minutos. Bueno, cortes, dale. Bueno, en serio, en serio. Ya esto del ego es como muy grosso, ¿no? Bueno, la verdad que sí, gente. Fue muy maravilloso haber estado con ustedes estos días. Yo sé que vamos a volver a verlo, ¿no? Pero bueno, les comento. Viviendo el momento en vivo, miércoles 23 de febrero, 23.30 horas, su última emisión al aire, en vivo, en live. Con Tomás Pérez, sin condición. Acordate, 23.30. Ahora llegó. Por Justin TV.